El gusto de saludar esta tarde a nuestro querido Víctor Olvera, que ya está enlazado con nosotros para darnos un tema súper interesante como siempre. Víctor, ¿cómo estás? Te saluda Ángel Solís en esta ocasión. Tengo el gusto de estar acompañado de mi querido Eric del Ángel. Muchísimas gracias, estimado Eric. Aquí estamos ya. Ángel, muchas gracias por comunicarse. Vamos a ir por esta vía hoy. ¿Eh? Me late. Oye, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? Mira, te quiero preguntar a ti y a todo el público de Eric también, si tú eres progresista o eres perfeccionista. Ah, caray. Pues, no sé, yo diría que sería, ¿qué, progresista tal vez? O sea, muchas veces depende de para quién uno trabaje, muchas veces depende del signo zodiacal o de algún patrón, pero mira, les explico. El progreso y el perfeccionismo son dos conceptos que pueden parecer similares, pero tienen implicaciones y consecuencias diferentes. Por ejemplo, el progreso se enfoca en el avance y la mejora continua. Implica reconocer que no somos perfectos y que siempre hay espacio para crecer y aprender. ¿En qué se centra el progreso? Pues, obviamente, en aprender lo que comentamos, en mejorar gradualmente, sin llegar a la perfección, en avanzar hacia las metas, que más bien yo siempre les llamo propósitos, y ser un poco flexibles, ¿no? La flexibilidad es algo que importa mucho porque hay que adaptarse a los cambios. Por otro lado, el perfeccionismo, ¿sí? Está en la búsqueda siempre de la perfección absoluta. Implica creer que debemos ser perfectos, que cualquier error o imperfección es inaceptable. ¿En qué se centra? Pues, obviamente, además de la perfección absoluta, es en controlar. Muchas veces queremos ser directores, camarógrafos, actores, ¿no? La comparación tan espantosa, no es que nos volteemos a ver al lado, sino compararnos, nos va a llevar a una perfección que nunca vamos a alcanzar más bien. Y la crítica, además de que no, pues, estamos todo el tiempo criticándonos sin valorarnos este tema. ¿Cuál sería aquí la diferencia? Por ejemplo, el enfoque del progreso es a una mejora continua, y el perfeccionismo a la perfección absoluta. La expectativa, el progreso, tiene propósitos reales, y el perfeccionismo tiene expectativas y metas muy reales. Casi nunca se logran y nos lleva a una frustración. Entonces, hay que estar de acuerdo que lo perfecto no existe. Entonces, emocionalmente hablando, el progreso nos va a dar emociones positivas. Vamos a ir viendo nuestro avance siempre. Y el tema del perfeccionismo, pues, nos va a dar emociones negativas porque nunca lo vamos a alcanzar. Y los resultados de estos mismos, pues, también el progreso conduce a resultados positivos, y el perfeccionismo nos conduce casi siempre a lo negativo porque, insisto, vamos a estar desmotivados porque nunca vamos a alcanzar el perfeccionismo. En vez de ser supuestos perfeccionistas, debemos estar satisfechos de ir progresando. Lo esencial es ir creciendo. Nos damos cuenta de que el perfeccionismo es solo el resultado de un falso orgullo y un pretexto para no quedar mal. Debemos estar dispuestos a cometer errores y a tropezar siempre y cuando continuemos avanzando. Es decir, aprender de estos y de nuestro cambio. Debemos entender que estamos en el camino y no en la meta, ¿no? Vamos a seguir estando en el camino mientras, digamos, nadie va a llegar al perfeccionismo. Aquí, la verdad, creo que si alguien tiene algún dios o quiere un poder superior, será el único perfecto. Entonces, vamos a hacer lo adecuado. Y en el tema de la autocrítica, pues, solo debemos estar concentrados en la tarea, saber qué sigue y lo que falta por hacer. Si hay que asomarnos a ver, que sea para ver atrás qué es lo que llevamos y no ver hacia adelante, porque eso nos va a traumar de todo lo que nos falta. En conclusión, mi estimado Eric Yangel, en resumen, el progreso es un enfoque saludable y realista que se sienta en la mejora continua y en la satisfacción. El perfeccionismo, por otro lado, es un enfoque poco realista y potencialmente dañino. Que se sienta en la perfección absoluta y en la crítica. Te voy a poner un ejemplo. Para ustedes que les gusta el fútbol, no sé qué equipo le vayan. Pero, si quieren ver el perfeccionismo, fue el que intentó el cruz azul toda la temporada. Y si quieren ver el progreso, ahí está el América. ¿Qué te parece mi comparación? ¿Tienes toda la razón? De alguna manera, algo hay ahí en esta analogía que nos dejas el día de hoy sobre la mesa, mi estimado Víctor. Y te tengo aquí unas películas nada más. La sociedad de los poetas muertos es un peliculón que explora la lucha, el perfeccionismo y la creatividad. Y otra película que se llama La vida de otros, que explora la vida de una gente de seguridad que se obsesiona con la perfección. Y de libros, estimado Ángel Yerick, pues está La felicidad, que es una elección. El autor se llama Sam Axe Action. No sé bien cómo se pueda pronunciar, pero bueno, es un libro que explora relaciones entre felicidad y progreso. Y El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Es un librazo ese cambio. Bueno, pues la verdad es que son interesantes recomendaciones para este fin de semana, para obviamente poder discernir sobre ese tema que nos has dado. Mi querido Víctor, ha sido un gustazo estar contigo esta tarde. El gusto siempre es mío. Saludos por allá. Y estamos pendientes el próximo viernes. Excelente y progresivo fin de semana. Totalmente de acuerdo. Bien lo dices, un progresivo fin de semana, mi querido Víctor Olvera. Te saludo con mucho gusto y esperamos que tengas un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, como siempre. Estamos atentos. Saludos, Mike. Bien, pues ya son las dos.